El primer caminante de la mañana Vamos a ver Es Yves EURUPELY Yves Alemán SD Mario Goste Tenemos el primer caminante Yves Que se que es difícil aguantar Pero bueno Yo estoy haciendo lo más rápido posible No estoy entreteniéndome ni nada Saludos para Leandro Chamorro Sobre el 50.000 Caminante Segundo caminante del directo Es normal Alemán Neuer Ah no Ter Stegen Ter Stegen Ter Stegen Media 89 Segundo caminante Vale Winnardo Siendo caminante los altos Para intentar abrirlo más rápido Es que si hay otra cosa no puedo hacer Mira caminante El tercero El tercero del directo Que line Bueno Que line Ay Bonucci Cree que line También Lala Tenemos a Lala Tenemos el primero De los buenos Tenemos Cayó un gordo Cayó un segundo premio Cayó Lala Ahí está Venga a ver Sobre O de Reis O de Reis O para Fran Venga Un con mega sobre 630 espectadores Cuarto caminante Eh De la Champions Brasil Dulas costas De la Champions Dulas costas De la Champions Medio 88 48 Aunque dice que Puedes cambiar Al United No sé si esta carta Cambiará de Esto Cuatro caminantes Y sobre 50 Vamos a ver Me tocó tu prima rojo Quinto caminante Quinto caminante Es normal Chileno Alexis Sánchez Tenemos a Alexis Sánchez Quinto caminante Venga Sobre unis Sobre 55 Popa En rojo no sale Si eso parece Porque madre mía Caminante Camino Esif Ay Mío Foster 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 Solo para Alexandro Facchio 6 caminantes Llamo ya 2 if 6 Ahí está En la cama 7 Caminante De la Champions No me lo creo ¿Otro? Llego Silva No Felipe Bueno Bueno No sé Le ha dado al menú Del pause A ver si lo puede quitar Ahí está Felipe Luis 7 Caminante Madre mía La que estamos liando Llegamos ya a la mitad De la semana pasada Y supongo que quedará Mucha gente Por el que se las abra Por favor Octavo caminante Octavo caminante Es que Es que sí hombre Normal Alemán MCO Ocil También ya tocó la semana pasada Ocil Pero bueno Octavo caminante Club Vamos con la tienda Vamos con la tienda Pero después de este Se va Como quiera Venga Sobre Caminante Chicos No menos Caminante Italiano Portero Giannigio Buffon No menos Caminante Madre mía Venga Sobre 10.000 Por favor Ahí lo tiene Caminante Número 10 Esif Esif Ah Goste Salio Mario Goste Hola Saludos Saludos para 3 10 caminantes Nos pegamos a 4 De igualar el récord Está Alexandro Y Son Tenemos a Emerson Tenemos el primero De los buenos O el segundo Perdón La la hayamos conseguido Sacamos a Son Sacamos a Son Ahí está Himmison El chino Vamos a ver Las stats 89 Aceleración Un décimo Caminante Un décimo Caminante Un décimo Caminante Vamos a ver Español Ramos Pique Aplicueta Un décimo Caminante Me ha invitado a veces Chiquillo Madre mía Vale Vamos allá Los rojos de Portu Vamos a ver Lala Ahí tenemos a Portu Le sacamos a Lala Ahí está Segundo Lala Del directo Ahí lo tiene Portu Caminante De la champion Ay ¿Quién es este? Pulisic Ahí está Tenemos caminante De la champion Pulisic Ahí está Décimo Tercer caminante Ahí está Italiano Kilini Bonucci Kilini Bonucci Bonucci Otra vez Bonucci Segundo Bonucci Del directo Los Totti Pues Supongo que serán Después de la Zona de Reyes A otro Caminante Igual De la champion Aurier Bueno Es utilizable La verdad Tiene bastante físico Ritmo de defensa Y regate Para ser un lateral Pues ahí estás Igualamos la semana pasada Aunque este te iba a subir Porque No se enfrentaba a 1-2 Bueno Creo Creo que era con a Portu Puede ser No No A Portu era con ¿Quién era a Portu? Era con Y dentro Y Y Y Y Y Entonces ya Superamos Entonces ya Superamos Décimo Quinto Caminante Ya superamos La semana pasada Paneles Fabiño Fabiño Bueno 60.000 monedas Algo Algo Más de 1500 Vestadores Vaya locura Solo es para Manuel Pérez Venga Vamos allá Por ahora Por ahora Coreano Nos salió José Luis Lala Tenemos a Lala Cuando Es que cuando Empieza por Mega 64 Y eso Tenemos el tercer Lala Saludos para Zambrano Tres Lalas Ya Eh Vale Tienen sobre 100.000 También La hora de Leramos con este Si queréis Vamos con Mega sobre Yo creo que Si Ahí está 16 Hamsik Mare Hamsik Medio 87 Caminante De la Europa League Cuidado con Dovia Con Dovia Vengeder Con Dovia Vengeder Ay Mathieu Tío Mathieu Era francés Era francés Caminante De la Europa League Número 17 Caminante De la Champions Ay Pulisic Tío Pulisic Estados Unidos Pulisic Venga Sobre Buscamos El 19 Caminante Caminante Chicos Caminante Esif Ah Inglés Foster Pues nada 19 Caminante Pero Es que Lo que os digo Que no En el año Que no 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 Caminante Bueno Pedíte Por favor De Para Inglés Dc Tenemos Icono Le sacamos Unicono A Weng Icono La Prima Es que Saco A un Suscriptor Un Icono 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 Se va Al Segundo Se va Nosotra Quediendo El Chaval No Se lo Estará Criendo Icono Un Suscriptor Icono Un Suscriptor LOL Madre Mía Juanito Y vamos Con el Sobre De Plata 1 Caminante Caminante Para terminar Francés A Yoris 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 Caminante Número 21 21 Bueno Abrimos Este Sobre Tiene Y Ahora te lo Explico Caminante Ramos Dos centrales Caminante Españoles Y los Dos Peligüetas Tiene El Directo Bueno Caminante Número 22 Joder Tío Sobre Oro Único Goyele Bachetado River Y Plata Uno No Esperar Y Dos De 55 Vamos A ver Primero De 55 Joder Tío No Por Favor Tío ¿Qué Pasa? Tenemos Un If 50 Mil Tío Salgo De La Tienda En 25 Point Por Favor Caminante Número 21 ¿Qué Pasa? Por Favor ¿Qué Pasa? 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 Pasa?